Las clínicas privadas de Vallejupar, ante el atraso en los pagos por parte de Salucot, decidieron suspender la atención a los usuarios de esta EPS. No están cumpliendo con las expectativas de pagos que nos han trazado inicialmente. Nosotros en días pasados, ya hace aproximadamente tres meses, tuvimos una reunión en la ciudad de Barranquilla con el financiero de la intervención, el doctor Juan Francisco Abar Veláez, quien se comprometió a hacer unos pagos de una manera progresiva, cosa que en este momento no está ocurriendo. Según las clínicas privadas, las deudas ascienden a cerca de 10.000 millones de pesos por parte de Salucot. Debe estar en alrededor de los 10.000 millones de pesos, siendo la más damnificada la clínica Vallejupar, porque en este momento de más o menos 3.500 millones de pesos, solamente este mes le estaban cancelando 45 millones de pesos. Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental dio a conocer que ellos solo pueden remitirse al Ministerio de Salud, pero como Secretaría no tienen competencia para resolver esta situación. Nosotros como Secretaría de Salud no tenemos competencia dentro de la EPS como tal, entonces pues estaremos dirigiendo a la Ministra de Salud y al Superintendente de Salud para que le busquen de una vez por todas un correctivo final a este problema que se está presentando en la ciudad de Vallejupar. Según el gerente de la clínica, Laura Daniela, la decisión de suspender la atención a los usuarios de salud será indefinida y esperan que los organismos de control actúen para buscarle solución a este problema y permitir la prestación del servicio de salud a sus usuarios. Gracias. 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 Gracias.